familia bienvenidos un día más al canal si eres nuevo por aquí yo soy yaimi y si estás te doy la bienvenida nuevamente porque el día de hoy les traigo un nuevo vídeo que espero les guste muchísimo porque les traigo una caja de rosas un arreglo floral súper lindo para cualquier momento para que haga sentir especial a cualquier persona en tu vida con un regalo como este pero les guste muchísimo así que sin más vamos a comenzar ya mismo con este día igual y pues para hacer nuestro arreglo floral nuestra caja floral lo primero que van a necesitar es obviamente una caja un envase puede ser cuadrada rectangular en forma de corazón circular como ustedes deseen puede ser una caja que ustedes compren o alguna que tengan en la casa o en mi caso yo estoy reciclando una que ésta que están viendo es donde vienen los huevos cuando yo los compro y esta caja pues la verdad es que está sanita no tiene olor y de hecho yo cogí spray y le eche spray allí te sabe para cuando estuviera trabajando pues oliera mejor no oliera ni siquiera cartón y la verdad es que me quedó muy bien y pues ya teniendo nuestra caja que lo que estuve haciendo lo fue cortándole la parte de arriba pues listo pasemos a las próximas cositas que vamos a necesitar lo próximo que va a necesitar familia es espuma floral van a necesitar bastante o quizás a lo mejor encuentran de las alargadas y sólo necesitan cuatro yo estuve reciclando algunas que ya tenía de otros arreglos y una que otra las estuve comprando en el dólar 3 y pues la verdad pues no tienen que estar nueva nada como ven ahí estuve reciclando corte por aquí corte por allá para usarla en mi caja y pues llenar lo más posible lo que es la caja para poder colocar luego las flores si fueran a hacer un arreglo natural pues obviamente lleva otro proceso completamente diferente necesitarían echarle agua y otras cosas que si más adelante quieren que hagamos una con flores naturales pues me dejan saber y pues lo hacemos para ver cómo nos queda así súper fashion también van a necesitar cintas de su preferencia yo escogí estas tengo blanca tengo rosada clarita y rosada un poquito más oscurita ustedes pueden combinar los colores como deseen yo escogí estos tonos porque quiero que me combinen un poco con lo que son las flores pero ustedes simplemente como les decía pueden escoger los tonos de cintas que les guste y si de en vez de cinta desean ponerle una flor en el borde pues simplemente se la ponen eso ya es a gusto de ustedes también vamos a necesitar flores yo escogí las flores todas del mismo tono pero ustedes pueden como les digo siempre echar su imaginación a volar intercalar los colores estuve cogiendo estas de color rosado que la verdad es que me gustaron muchísimo y tienen esas pequeñas espiguitas ahí en blanca la verdad es que cuando las vi dije esta me las voy a llevar todo lo que les mostré anteriormente es de la tienda del dólar las flores si las estuve comprando en walmart y las espigas me costaron tres dólares aquí tengo dos espigas pero primeramente estuve yendo al dólar a buscar flores que a veces hay unas rosas así un poco parecidas pero en este caso no había así que me fui a walmart y me parece que por tres dólares está muy bien lo que viene siendo este ramo de rosas además van a necesitar papel para forrar regalo en mi caso yo estuve comprando estas dos bolsas en la tienda del dólar porque la verdad me gustó muchísimo el color hacia tornazolado pero lo ideal sería para que no tengan que pasar tanto trabajo en estar abriendo y cortando pues que tuvieran papel de regalo y pues nada comencemos con nuestro día igual lo primero que voy a estar haciendo como ven es desarmando toda mi bolsita de regalo por eso le decía que si tienen un papel pues sería mucho mejor porque simplemente tendrían que cortar lo que van a necesitar y no como yo que me tocó desarmar cortar por aquí y cortar por allá pero la verdad es que cuando vean el resultado final yo estuve muy feliz así que valió la pena y pues como cualquier regalo que fuéramos a forrar cualquier caja lo primero que deben hacer es medir para poder a la hora de cortar pues cortar exactamente lo que necesiten y no irse por debajo que suele pasar mucho que a veces miramos la casa así como a medida y cuando cortamos y vamos a forrarla pues nos queda un pedazo sin el papel al ser la caja un poco grande y lo que viene siendo las bolsas un poco pequeña yo tuve que usar las dos bolsas y de hecho usar hasta el fondo tuve que cortar hacer como unos rectángulos para forrar lo que viene siendo el frente y la parte de atrás pero esto pasó porque como les dije yo me encapriché en este papel me gustó muchísimo y no fui a buscar un rollo de papel que muy posiblemente lo hubiera encontrado así y pues nada comenzamos a forrar nuestra cajita pueden usar la pega que ustedes les gusten yo estuve usando la pistolita caliente con el club porque lo tenía aquí a mano y pues luego lo que voy a estar haciendo es colocando las plumas floral dentro de la caja para pasar a colocar nuestras flores es importante que adentro de la caja pues les quede bien cubierto de espuma floral para así poder poner todas las flores sin ningún tipo de problema espuma floral lo que vamos a estar haciendo es tomando las flores que vamos a estar usando para el arreglo y van a estar cortándola tienen que medirla de manera de que cuando la coloquen en la espuma floral pues les quede lo que viene siendo la rosa por encima de la caja para que se pueda ver bien luego vamos a estar colocando unas rosas al lado de la otra yo estuve haciendo cuatro hileras de cinco rosas la verdad esto es un arreglo súper hermoso súper fácil de hacer y pueden echar su imaginación a volar familia y les va a quedar súper lindo si ustedes hacen este arreglo para cualquiera persona que ustedes quieran hacerla sentir especial de verdad es que les va a encantar porque es algo hecho con sus manos es algo que haciéndolo usted mismo pues le va a quedar completamente original porque usted le está poniendo todo su amor todo su cariño toda su imaginación y la verdad es que si usted le regala esto a su mamá a su abuela su suegra su tía su prima les va a gustar muchísimo porque haciéndolo además de flores artificiales pues lo podemos poner en cualquier lugar de nuestro hogar también esto es algo que podemos usar para una fiesta de 15 para una boda para ponerlo en los centros de las mesas esto es algo muy bonito si desean también se puede hacer de flores naturales pero pues llevan otro proceso y dependiendo las flores que estén usando pues le durará mucho o le durará poco y ahora vamos a darle un toque más elegante a lo que viene siendo este arreglo y es que le voy a estar colocando cinta para que se vea más fino más elegante se vea más sweet se vea más bonito y es que le voy a estar poniendo esta cinta en lo que viene siendo el área del medio como ven allí y la voy a estar pegando con la silicona caliente usted puede usar cualquier pega que le sirva para lo que viene siendo cinta la silicona caliente funciona muy bien así que se las recomiendo y pues luego encima le voy a estar colocando la rosada en esta área yo iba a colocar la blanca pero luego me decidí por la rosada porque sentí que le da un toque más de armonía y pues simplemente voy a hacer lo mismo estamos midiendo y luego estamos pegando con la pistolita y la silicona caliente y la voy a estar colocando como ven encima de la rosada clara pero que me quede bien en el medio y pues miren ya iba quedando y miren qué bonita se ve qué diferencia este detalle le da un cambio radical se ve extremadamente bonito y pueden usar un poco de silicona en diferentes áreas en diferentes puntos para que así su cinta no se vaya a rodar de allí y pues ahora voy a hacer unos lazos con las mismas cintas y pues simplemente van a cortar la cinta del tamaño que ustedes quieren que se vea su lazo y para pegarle las puntas pues simplemente usamos la misma silicona que hemos estado usando hasta ahora para forrar la caja para poner las cintas y para hacer nuestro lazo también vamos a pegar como ven que estoy haciendo ahí las puntas para entonces luego con la cinta rosada hacemos lo mismo la vamos a medir y vamos a cortar para poner en lo que viene siendo el centro eso sí obviamente las cintas rosadas van a tener que cortar pues mucho más pequeñito porque simplemente para poner en el centro y que nuestro lazo cobre vida sobre forma la verdad que me gusta mucho el contraste de los tonos siento que se ve súper lindo yo quise hacerlo en este tono pero si lo hacen en rojo se les va a ver súper lindo si lo combinan rojo y blanco se va a ver extremadamente bello y si consiguen algún tipo de rosa que los colores no son comunes pues se les va a ver más hermoso todavía como en azul morada pueden hacerlo en amarillo y la verdad que familia les va a encantar y pues ahora simplemente pasamos a pegar nuestro lazo a nuestra caja yo estuve poniéndole lazo en las cuatro partes de lo que viene siendo la caja pero ustedes si desean pueden ponerle simplemente en un solo lado yo le puse en los cuatro lados decidí ponerle para que no importara por donde pusiera mi arreglo pues estuviera lo mismo y para darle un toquecito más decidí ponerle este botoncito allí y la verdad es que lo amé y así básicamente vendría siendo nuestra caja de flores miren qué bonita se ve familia espero de verdad que este arreglo les haya gustado muchísimo si fue así no olvides regalarme tu súper like eso me ayuda muchísimo compartir el vídeo unirte a la familia fashion que es súper fácil es dándole botoncito rojo que dice suscríbete que es completamente gratis y ahora sí los dejo y que tengan un maravilloso día díganme de qué color ustedes harían su arreglo les mando un súper abrazo a todos y recuerden que tenemos una cita en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!